Yamina Barragano Nofre, profesora en el cuarto grado, Grupo B de la Escuela Primaria Leona Vicario, aplicó violencia física y psicológica contra uno de sus alumnos más destacados en aprovechamiento. Los hechos ocurrieron en horario de clases en esta institución que se ubica en la agencia de Candiani. La maestra Yamina Barragano Nofre impidió con violencia que el alumno de ocho años de edad continuara con su preparación en el baile que ese grupo presentará durante la clausura del curso escolar. El niño preguntó el motivo y le hizo saber a la profesora que él deseaba participar en el bailable. La insistencia del menor molestó a Yamina Barragán, quien aplicó a fuerza física contra el menor para someterlo y conducirlo fuera del área. Cuando los padres del niño se enteraron de la situación, acudieron a pedir una explicación, pero encontraron una conducta agresiva por parte de la maestra y su pareja sentimental, que también imparte clases en la Escuela Leona Vicario. En la dirección de la institución tampoco encontraron respuesta a esta conducta violenta, por lo que presentaron una denuncia en la agencia del Ministerio Público, además de una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En este ciclo escolar, la profesora Yamina Barragano Nofre mantuvo una conducta inapropiada, pues constantemente y ante sus alumnos tocaba el tema de bailables exóticos, los cuales justificaba como una forma honesta de trabajo, dijeron padres de familia. Además pedía a sus alumnos tocar temas de carácter sexual dentro del salón de clases. Con información de MBM Televisión.